Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy empezamos una nueva serie, la vida del cobre Tal cual, tenemos dos cuentas en cobre, nos ha costado bajarla un par de semanas, tres semanas Pero la hemos bajado de forma, digamos, algo especial ¿Por qué? Porque nosotros jugamos las partidas normales, ¿vale? Como muchos matábamos a uno o dos enemigos por ronda Y si íbamos a ganar la partida al completo, lo que hacíamos era salirnos de la partida ¿Para qué? Para que nuestro equipo siguiera ganando Y obviamente para que nosotros no ganásemos esa partida, ¿vale? Porque no nos interesaba ganar, porque nos interesaba bajar de rango Porque estuve durante un mes, casi dos meses, preguntando a gente que si me dejaba su cuenta en cobre Y era bastante complicado, porque ya estaba bastante stackeado en ese rango A lo mejor te daban 10 puntos por partida y no me interesaba ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer es vivir la experiencia de ser un cobre Pero quiero llevar esta cuenta lo más alto que pueda Por el medio vamos a enfrentarnos, como vais a ver, en todas estas partidas A gente que es troll, ¿vale? Que literalmente se mete a jugar para matar a los de su equipo A gente que simplemente se entra para salirse de la partida Como justo vais a ver en esta partida primera Gente irascible, nada que le dices algo, le pegas un tiro sin querer O refuerzas mal, te mata O incluso otras smurfs, que a lo mejor son plata u oro en sus puertas principales Pero están aquí como para sentirse bien, etc Ahora bien, el contenido de esta serie no es matar a todo el mundo y ya está No, aquí lo que queremos hacer es aprender de cómo jugar contra esta gente Porque, como vais a ver más adelante, hay unos consejos muy básicos para poder salir de cobre Y la primera de todo es mejorar por ti solo, ¿vale? No confías en tu equipo, si alguien te dice algo no le contestes Porque cualquier cosa que le digas puede resultar en que ese tío te mate a ti Si alguien te pide el personaje, ¿se lo das? ¿Por qué? Porque puede ser que en la partida te vaya a matar ¿Por qué? Porque este rango no importa nada Es como un rango sin ley Y no van coña que me ha parecido más difícil Este tipo de partidas, por obviamente lo random que es El tema de que haya gente AFK, un equipo completo que se vaya a matar ellos mismos Literal, hemos encontrado una premada entera de 3-4 personas Que lo único que hacían era matarse entre ellos Y cuando no podían hacer nada más entre ellos, lo que hacían era dejarse matar Decir que esto lo hacemos para entretener Y obviamente, todo esto fue posible gracias a muchos suscriptores Que me decían la pregunta de ¿Caramelo, qué hago? Estoy en cobre Mi respuesta siempre era Hostias, tienes que mejorar Pero, ¿qué pasa? Hasta que no bajé a cobre no vi lo que realmente era esto No va en coña, pero esto es un maldito pozo En el momento que tú entras aquí O sabes jugar bien o créeme que no sales Ya puedes ser el mejor en cobre Que no vas a salir porque o tu equipo es un troll Son muy, muy malos Que aún así os digo Hemos jugado bastantes partidas ya por aquí Porque esto lo hacemos todo en directo Y tengo que decir que de estas 5, 6, 7 partidas que hemos echado en cobre No va en coña Pero he encontrado a, como mucho, 2, 3 cobres Tal cual, los otros eran o Smurf O gente troll O gente que en lo que iba era, pues eso O sea, a trolear más de por sí Matándolos de su equipo Dejándose matar Rompiendo el dispositivo de tus compañeros En fin, súper complicado Así que nada Como he dicho, espero que os guste muchísimo esta serie Que aprendáis bastante de todo esto Porque iremos dando consejitos durante las partidas Y sobre todo, mucha suerte y mucha paciencia A todos aquellos que estáis en cobre Compañero Patomelo está con vosotros Así que sí Un placer Y esta serie en principio irá todos los días Junto a los demás vídeos Lo dicho Un buen retito de 4.000 likes Para que esta guía continúe Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós A ver hasta qué rango llegamos Nos hubiera gustado ponernos unos nombres adecuados Pero Pues yo me confundí de nombre Puse The Last Cooper Pero The Cooper de Mini ¿Vale? Porque cobre se escribe con Con dos P Y una O Pero bueno ¿Vale? ¿Qué se suele banear aquí? Un Maverick Tira un Maverick Venga, vamos a jugar normal Espérate, espérate A ver Vamos a jugar normal Vamos a jugar Como siempre Pero Nos metemos en terreno pantanoso Nos metemos en un terreno Que literalmente Muy poca gente Cuando entra Nos sale Nosotros Vamos a intentar salir Vale La estabas leyendo Estos con acento Los otros El pueblo Americano Vale Cosas a tener en cuenta Aquí da igual Cómo se defienda Cómo se ataque Lo que menos importa aquí Es lo que haya adelante Tal cual Aquí lo que importa es Matar a la gente Da igual que refuerces Que no refuerces Que hagas una buena defensa Que no Que da exactamente igual Efectivamente ¿Por qué me la da el jackal? No lo sé No lo sé No pasa nada No pasa nada Vea, va Seguimos, seguimos Paneamos Melusi, melusi Melusi Que toca los cojones Estamos nosotros en defensa A ver, da igual No sé ¿Qué quieres panear? ¿Una cabera? Vale, pues ya está Una cabera Que yo soy el cobre Somos cobre, chaval Hostia Primer guiri ¿Qué dice? ¿Cómo? Primer guiri, chaval Este es uno pantanoso Cuidado, cuidado, cuidado Que le deis like Y os suscriba Y dice Sí, sí, like Suscripción Y en el comentario Vamos a querer subir esta cuenta Lo más rápido posible ¿Vale? Cógete tú un bandido Lo que sea Y me quedo yo en garaje ¿Vale? Vale, perfecto O me quedo yo quemando No sé, lo que tú quieras Pero tú te tienes que quedar en garaje Vale, me quedo yo en garaje Entonces un día larga De hecho, hay que subir esta cuenta Lo antes posible Y sobre todo Comprobar si es posible Yo creo que sí ¿Vale? Pero también es cierto Que solo es viable o posible Si sabes jugar ¿Vale? Si ya tienes un conocimiento del juego Si ya tienes una capacidad De que, no sé Un cobre Pero también es cierto Hablando de eso Nada, que Kiri Parece ser que solo habla Cuando hablamos nosotros Hablando de eso Tío A ver quién puede subir más Tío También te digo ¡Cállate la boca, Kiri! También te digo Una persona Lo que tú estabas diciendo Una persona Yo creo, Melo Una persona que esté en cobre No puede salir No, no, no Una persona que sea cobre Pero cobre en plan Que acabe de empezar O que simplemente tal Porque Claro Es lo que tú dices Porque también me mola Que estés en directo Porque así la gente Lo puede ver Y tal Pero Vamos a ver muchas cosas Chavales En serio Vamos a ver de todo De todo ¿Vale? Desde equipos al completo Que se quedan Matándose entre ellos O sin hacer nada Pegando tiros en el spawn Hasta A estas miras, Melo Por ejemplo No pasa nada También os digo Que el tema De cómo se defienda Actualmente aquí Da igual Da exactamente igual Voy para allá Que le he puesto a hacer Las escaleras me imagino ¿No? Hostia Mira eso Ok Ok Vale Este tipo de cosas es normal ¿Vale? Es normal Es normal Sí Porque son gente A ver Que no saben jugar Están sin experiencia Que acaba de empezar a jugar Y ya está Transmite una cosa No siempre es así Digo No siempre es así De hecho En su gran mayoría Son gente Que lo que vais a joder partidas ¿Vale? Y ponen las miras mal Todo eso No coña Y como digo Nos vamos a encontrar De todo Tipo De gente Que quieren bajar de rango Y vamos a ganar la partida Tipo En menos de 5 minutos Sí, sí, sí AFK con macros Para bajar de rango Lo que sea De todo Y falmeando puntos Sí, sí, sí Sí, sí He hecho Y voy a jugar exactamente igual Tocándome los juegos Sí, sí Mira El primero ¿Han visto? El primero se va Y luego lo más seguro Es que vuelva ¿Sabes? Tiene que ver No creo que vuelva Es que se toma la coña No Vale Ya tenemos aquí El pavo este Me voy a pillar para otro lado Vale Perfecto Así que eso Vamos a ver cuánto tiempo Cuánto tiempo tardamos En En seguridad Y no van coña Hemos estado O yo primero Hemos estado en partidas De rankeando esta cuenta y tal En la que un tío Se ponía una mira La ponía y la rompía el mismo Está cual, ¿eh? Nah, pero eso es lo que tú has dicho Eso ya Yo creo que ya es gente Que lo hace Sí, no, no A joder, a joder Sí, sí Porque no es normal ¿Sabes? Ahí va Quítate en el medio Mira, hombre Que no me veo ¿Qué dice? Madre mía Dice Wallhacker Ay, me mata este Pues muy bien, hombre Está mirando el puto chat Dice wallhacker Doc El Doc ¿Dónde? O sea, el Rook será Sí, construcción Mira, aquí se falló mío Simplemente Vale, no pasa nada Mira el chat Démelo Eso es La primera regla que No, porque estaba diciendo Digo, pero si de los nuestros No ha muerto nadie Y luego ya, bueno Tenemos a Yo Fíjate, nunca lo había visto en persona O si lo había visto No recuerdo, ¿vale? De gente que se cogía Se metía un macro en el juego Se ponía C-ranked Pero para de rankear Simplemente, tío Sí, sí Tengo gente aquí abajo mío Sí Y otro en garaje, ¿no? No, vean, está limpio No te preocupes Está con aquí abajo Ahí va Eh, no sé si le ha matado al compi No sé Tengo conmigo Mira, ha regresado, tú ¿Has visto? ¿Soy lo que te he dicho? Ese pavo Se va Se va a salir Y va a volver Todo el rato Sí, sí Todo el rato Toma Uy, mamá Te va a poner la pipa, tú Anda y explicando Son este Spicklefoot, mira Espérate que se lia No, no, no Lo controla, lo controla Uf Buena, buena, buena Nice Ya va Está cantando, tío ¿Qué pasa, tío? Ahí, chate Ah, dice en plan No te entiendes, por favor Sorry ¿Tenemos un turco cantado? Drink less, write carefully ¿Estás escribiendo en check, por favor? No ¿Pas de? ¿Es una piega? ¿Qué pasa, tío? No, no No Ok, o zaman Debaldir S Stadium Sonida Sin... A 죽 Repite, repite, bro Que buena gente, eh Eh, es que yo creo que es turco A ver, no sé Podría ser, no sé Bueno, por favor, voy a hacer la trampilla, ¿vale? No sé, no sé, o sea O igual simplemente un alemán Un poco troll, ¿sabes? Puede ser, bueno, a ver, puede ser un turco En Alemania, o sea, no sé Escucha, pues Sería para buscar esa canción, eh Y saber qué significa, eh Lo mismo estamos aquí alabando a Perfecto A ver, de momento De momento he puesto buenas miras, eh Bueno, a ver, mal puestas en el tipo de Segundo, segundo, segundo Bueno Pues yo tengo la verdad Tienes más gente, ¿verdad? Sí, otro glitch Un montaño y un glitch Me he pillado Un puto glitch de los cojones Vale, eh No, no, lo matamos Vente, vente No me utilices de cobaya No me utilices de cobaya, eh Matamos, lo matamos Vale, son dos, ¿vale? Segundo, segundo Que se exponga un poquito más Eh, está la llena Ok Oye, va, pues te ha pegado sin darte No me ha engañado Ah, que caro Que bueno, está, no Que te ha sido una puta ganada ¿Cómo te va a matar? Ha echado cradas Y justo he entrado En la trayectoria de un misil Ah, homelo Ese no es verdad Ese sí Mira el holograma El primero, ¿verdad? Eh, sí Se va ¿Lo ves? Es lo que está haciendo el pavo Mira, está allí Pues tampoco lo escucho demasiado, eh Vale, holograma ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahí sale ¿Es ese? ¿Ese es ese? No Sonido A la derecha lo vas a tener No, no, ni no No, está mentir Me está poniendo loco Perfecto Vale, hay uno No, la mira ahora mismo Está en su respawn Esto es tipiquísimo, ¿no? Esto es Una cosa Loculísima, ¿no? Entonces La cosa bárbara Mira, mira Mira Lo peor de esto Es que van Pateando La va Impresionante, ¿no? La vuelta al mundo Que se está pegando La mira Caramelo ¿La pueden matar ya? Es que no se unencoñazada, tío Pues yo sé, tío No te conviene No quiero morir No quieres morir ¿Eh? Coña, la puta En teoría estás Enfrente a un cobre Quiero decir Posibilidades de morir Tienes pocas ¿No? Pues no te creas Podemos estar detrás Miren, mentero Ya, bueno O lo mejor te pasa Es como a ti Que te metes En la trayectoria A un misil, ¿no? Pero bueno Yo que sé ¿Qué? Vale La mira No sé que No se va La gasta Hostia Esto me ha pegado Ay, Dios mío Vale, perfecto Me he jugado Ay, qué susto Me ha dado El pavo El digin ese El digin 66691 El pavo ese está dropeando Quiero decir Está Sí, verdad Sí, pero lo que lo está haciendo es Entrar Se sale Entrar Se sale Este, mira Este de aquí Quiere Bueno, quiere perder la partida Por así decirlo Sí, sí, sí Quiere bajar el rango ¿Cómo se le llamaba eso? Que no me acuerdo ya De rankear De rankear De rankear la vuelta Eso La verdad es que está perfecto Primera partida Y ya nos hemos encontrado Una persona que hace eso Sí, sí Y es bastante raro Que solo sea una Nivel 263 Ah, nivel 200 Sí No, estas son las típicas cuentas Que utilizan Tipo Para luego meterse con los colegas Darle la cuenta a un colega Y busquearse Tipas latino Diamante Y todo eso Ahora, resumo Son cuentas, literal Que lo que hacen es Meterla en el rango Más bajo posible Para en la temporada siguiente Al ser un rankear Pero tener Una MMR Súper bajo Aunque tú tengas Rango de Diamante Si tú vas con una cuenta De este estilo Aunque sea un rankear Literalmente te vas a enfrentar Contra platas Y no mancoña Es así Y por eso desde hace mucho tiempo No jugo yo en mi cuenta principal Porque ¿Para qué? Tottería Sí, absurdo Antes pasaba con Con la gente de De América Y todo eso Tipo Con Narco no pasaba Como no sé A lo mejor venía aquí a Europa No se lo tomaba en serio La partida así y demás Y yo que sé Estaba en oro Acababa en oro Lo que sea Y claro Cuando Íbamos a jugar ranke Estaba un ranke Y nos juntaba con gente De menos nivel ¿Sabes? Porque realmente No eran platinos 1 No eran diamantes A lo mejor eran platinos 3 Por ejemplo Porque Narco en el anterior Era oro ¿Sabes? La verdad es que El tema de ranke Últimamente está muy XD La verdad Por eso nos la jugamos ¿Sabes lo que te digo Pablo? Dime Sani Poré Poré Madre mía Alemania es un país nazi Pues muy bien hombre Empezamos muy bien Madre mía Empezamos muy bien la verdad Empezamos muy bien la serie Estamos muy bien Por toda la cara ¿Sabes? Alemania es un país nazi Punto ¿Qué le pasa a Gircha Con la red flecha? Loco Tiene red flecha En todos los personajes What the fuck Literal tío No mamá ¿Tienes escopeta? No Eh no sé A ver Vale Tengo que trasfistar Parece hacker Sí, sí Tiene toda la pinta La verdad Sí, sí Tiene toda la pinta Tiene la pinta hacker Vale Palo Después de esta partida Vale O sea después Todo Capcom ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Qué diablos estás haciendo Capcom? ¿Qué diablos? ¡Cállate la pinta! ¡Bua, bua, bua, bua! ¡Se pelea, se pelea! ¡Oh! 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 ¡Hostia! ¡Bua! ¡Se complica, eh! ¡Se complica, se complica, tú! No te preocupes, man ¡Bua, guua, guua, guua! ¡Déjalo, idiota! ¡Guau! ¡Relax, man! ¡Terreno pantanoso, eh! ¡Bua, guua, guua! ¡Chill, ok! ¡Chill, chill! ¡Bua, guua, guua! ¡Bua, guua, guua! ¡Bua, guua, guua! ¡Bua, guua, guua! ¿Enflate los K? ¿Enflate los K? ¿Enflate los K? ¡Bua, guua, guua, guua! ¡Bua, guua, guua, guua! ¡La que se lía, tú, en el primer vídeo, tú! ¡Bua, guua, guua, guua! ¡Bua, guua, 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 guua! ¡Oh, y un puto fuze en gimnasio, ¿vale? ¡Buah! ¡Empezamos bien, eh, Melo! ¡Joder, está bien! ¡No sé tú, pero yo nada más que teniendo visitas, eh! ¡Bua, guua, guua! ¡Za! ¡Fucking, no K estel! ¡Llevo! ¡Joder, tú! ¡K estel, behind! ¡K estel, behind! ¡K estel, behind! ¡Nada, la está troleando, creo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, está troleando! ¡Ya empezamos, chaval! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma! ¡Mándase un alito! ¡Tío! ah que han puesto la bomba ah un puto montaña no hay nada que inventaras es montaña es malisimo una guia pa ti el de construcción queda en montaña toma no va en coña pablo si no supiéramos jugar en esta partida estaba perdidisima como empieza la serie y sabéis por qué porque ahora estos tres van a estar todo el rato a muerte y no solo matándose como habéis visto este tío todo el rato pegando voces nada más que haciendo ahí el sani sani ari sani le dice a este que no estamos hackeando que es muy malo esto es oro puro esto es la jungla melo esto es oro puro si que verdad no me esperaba ni que rotara un sledge allí has visto como se queda la montaña el montaña era malisimo tipo a ver yo te digo la verdad yo la montaña lo he visto más pero se ha quedado enfrente a la puerta pasa que bueno no te lo puedo describir porque pero no lo tengo grabado es exagerado que un poco más mato al pavo de detrás sin querer no justo cuando tuve así gal de atrás estaba yo picando creo que era no se que era lo escucho acá han entrado yo no escucho una mierda cuando estaban plantando yo tampoco si estaban cantando es verdad no escucho una mierda hola verga vale vamos a russar y acabamos con esto rápido pero te digo verdad de eso para nosotros esta partida bueno no lo sé si estaría perdida no pero nos vamos a encontrar mucho con esto a ver también te digo que los otros están todo el rato perdiendo además de pues bueno por el tema de rango y tal por este pavo que lo único que hace es entrar salir nos vamos a encontrar gente así tanto los dos equipos tanto en el nuestro como en el otro sabes tío es que has visto lo que sea tío no solo es eso has visto la irascibilidad o sea lo irascible que es la gente o sea le refuerza en un sitio y lo mata no es que le pique un tiro no no lo mata bueno yo pensaba que eras tú el que lo he reforzado digo y cuando te ha matado digo madre mía digo a no no que no es el pavo por eso realmente es que claro nosotros siempre decíamos lo mismo de siempre quiero decir cuando nos decían caramelo estoy en este rango o pablo estoy en este rango porque yo que sé mis amigos trolean o trolean siempre yo te di verdad digo yo no me lo creía no me lo creía vale pablo vamos por gracias vale luego empezamos a rankear tal no sé qué y nos encontramos cada dos por tres gente como esta ¿sabes? tipo matándose tipo troleando tipo quedándose afk saliendo y entrando aparte de si te sos que te respon pablo si que pasa esto realmente entramos grabaje de tirón vale no hace falta que tienes nada ala mira tengo mira corta que arma tengo no sé que tengo con esto vale ventana en principio cerrada vale podemos ir por escalera o por ventana por ventana va a ser un poco igual suicidio vale acabando por una mira arriba vale entramos escalera vale estoy 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 una mira aquí no vale para nada vale rompo el hambre vale 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 aguantamelo bueno que me ha matado no me ha matado tío me ha matado ahora esto vamos amigo buena otro más no se ha quedado sin balas me ha matado un segundo bueno me ha matado de un tiro a la cadera te ha matado sin querer o que me ha matado la frost hostia mira mira el clavo hostia oh oh escucha no van no no van coña el clavo tiene buenos reflejos no van coña wow como empieza esto por Dios y por la virgen pues ha empezado bastante bien eso sí sigo pensando que me ha matado un tachanka de un tiro a la cadera con la pistola no me coña vaya vaya me ha empezado insultas hunter que eres muy malo te dice por aquí un salto me ha matado no me conquistó un salto no meological de unпон集 Gracias.